Bienvenido amigo, estamos en una nueva entrevista, estamos con don... Carlos Bocaranza Jodíos Quien trabaja con el caballero que hace la cerveza y queremos que nos cuente un poco de cómo se le ocurrió la idea o cómo usted hace los diseños, cómo trabaja en eso Mira, eso te podría hablar más, de los diseños de la historia mía con la cerveza Ya La persona que hace, que fabrica la cerveza se llama Elias Franco Ya Él es una persona que llegó aquí, enviado por la universidad a asesorar a los productores de pajarete Ya Que es la que tenemos acá Ah, mire ¿Pajarete Vendimia se llama ese o no? Pajarete Vendimia del desierto Del desierto Y él trabaja con los productores de pajarete y yo soy diseñador gráfico de profesión Ya Y ellos me obligaron a mí para que yo les diseñara a ellos La marca, los tripticos, la marca corporativa Ah, qué buena A los pajareteros Listo Y una vez trabajando con ellos, al asesor, que es el enólogo, digamos Ya Se le ocurrió después hacer cerveza artesana Mire Y me buscó a mí también para poder, para que yo le diseñara la marca, la etiqueta Mire Toda la gráfica que tú ves, los pendones, los diez Y estamos, de ahí nos hicimos amigos Ya Y ahora ya estamos como casi socios trabajando Trabajando juntos Yo represento en algunas ferias que él no puede estar Claro Y en los tiempos que yo también pueda, mientras no tenga trabajo de diseño Ya Vamos a la feria y representamos al Valle del Cuato con este producto único Claro ¿Cómo es ser diseñador? O sea, para que conozca a la gente, ¿qué significa ser diseñador? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué peguita? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es ser un diseñador gráfico? Bueno, el diseñador gráfico lo que hace es darle personalidad a un producto o a un servicio En este caso es un producto local, 100% artesanal y 100% natural Entonces el diseñador en este caso lo que hace es darle cuerpo, darle vida, darle personalidad a un producto o a un servicio En este caso se le da la personalidad con una marca, con un nombre, con un logotipo Un logotipo En el caso de ser un producto envasado, una etiqueta Y después viene todo lo que es imagen corporativa que se tiene que plasmar en lienzos, en pendones ¿Algo de un poco de marketing igual? En caja y todo, el marketing viene también de la mano De la mano De hecho la suma de nuestra imagen corporativa es nuestro marketing por ahora Porque todo lo que es la presentación del producto, que es la caja, la etiqueta, el logo puesto acá Eso es una estrategia de marketing para poder también vender y llegar mejor al cliente Y al nuestro cliente Ah, mira, excelente Ahora dentro del marketing también hay técnicas de marketing Como por ejemplo hacer un programa de ferias anuales Hacer un recorrido Entregar una información certera, clara y precisa La gente necesita saber, por ejemplo, qué producto es, de dónde es, qué lo que hace, qué representa Excelente Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Esta es la primera y única cerveza artesanal que se hace acá en el País En Guas que se hace acá en el País Y así es con el diseño Todo lo que nosotros vemos y tenemos Puede ser caro Es diseño ¿Cuánto sale una? Esta caja de 6 vale 15.000 pesos Y esta caja de 4 vale 12.000 pesos La guitarra la tenemos en remate No Puedes meter las copias del video de la entrevista donde sale Qué bueno, qué bueno Entonces un mensaje para los jóvenes de Bayonet La gente adulta El mensaje que yo le puedo dar a los jóvenes A los que les gusta el diseño, el dibujo, la ilustración Porque los que terminan estudiando derechos Son la gente que les gusta la foto Que les gusta dibujar Que les gusta hacer de tracciones Es que busquen el mayor desafío de su vida Y que vayan por él Mire Todo es posible El mayor desafío que ellos puedan encontrar Vayan por él, chiquillo Está todo al alcance de la mano Solamente Hay motivación Motivación para él Hay que tener la motivación necesaria nomás Pero principalmente las ganas Ganas, convicción Ir por los sueños Si no hay sueño, no hay vida Excelente Muchas gracias Suscríbanse, compartan Y nos vemos en otras entrevistas amigos Chao Desarrollo personal desde mi canal